hola amigos de trail running review desde salomon donde estamos presentando al salomon team de este 2018 y ahora con uno de los rookies de este año rookies en cuanto a salomon team pero no en el mundo de las carreras con aritz egea hola aritz buenas hola qué tal esto de entrar en el equipo uno de los equipos yo creo que más míticos del trail running aquí en españa yo me atrevería a decir que el más mítico no pues mucha ilusión y mucha tensión mucha presión al final todos te están mirando los compañeros pues son todos unas máquinas y bueno siempre se quiere hacer bien pero no sobre todo ilusión eres rookie en cuanto al equipo salomon no primer año pero no eres rookie corriendo ya llevas unos añitos también sí bueno ya este creo que será esta mi séptima temporada en el trail anteriormente también he hecho mucho deporte de resistencia y bueno poco a poco todos los años mejorando un poco y esperemos que este año siga siendo así qué es lo que te ha cambiado de antes dijéramos que estabas patrocinado por otras marcas al entrar en un equipo como el salomon team bueno pues las cosas cambian como como decía pues estábamos en el equipo pues de los más punteros el más mediático con todo lo que acarrea esto no pues que tienes que estar al pie de cañón pues en redes sociales intervenir más con la gente y cosas de estas y luego bueno también te abre un montón de puertas no sólo con decir que estás en salomon pues se te abren las puertas prácticamente y bueno pues tenemos un calendario más más a la carta no he podido elegir más o menos las carreras que quería hacer y bueno a ver si sale todo bien hablando de calendario aritz ganas reventón este año que más donde donde más vas a reventar el podio pues a ver a ver es difícil no este año voy a correr carreras sobre todo de la golden trails que en principio y oír a pues casi todos los de salomon que desde salomon a nivel internacional con eso ya habrá un nivel pues brutal y habrá ciertas carreras que incluso hacer un top tempos ya será un resultado muy muy bueno no el siguiente objetivo gordo es cgama como siempre en mi caso no siendo la carrera de casa y siendo pues la mejor carrera del mundo sin ninguna sin ninguna duda y bueno ese será el primer objetivo y luego ya el golden trails oye entras en salomon team y lógicamente todo el tema del material cambia antes utilizas otras marcas llegas aquí y dices bueno tengo 58 mil modelos y ahora que me pongo que has hecho bueno tampoco no he tenido mucho mucho problema no porque bien me conozco a bien desde hace muchos años y ya sabe más o menos que zapatillas me van y me gustan entonces desde el principio pues ya la sense soft ground sobre todo para el país vasco con el barro que hay pues que vienen muy bien luego también las speed para el bar la cantidad de barro increíble que ha habido este año pues he corrido mucho con las speed y luego ya en terrenos más más rocosos más secos como el reventón pues iré a la sense sense tip y las las de siempre vamos pero tú no entrenas con con estas o si o te buscas algo un poco más amortiguado como lo que llevas ahora en los pies es algo así depende 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 muchas veces de hecho a principio temporada para acostumbrarme un poco a la zapatilla de entrenado con estas para ir acostumbrándome a la pisada y demás y ahora sí que es verdad que estoy metiendo pues otras no pues la sense pro las las speed cross también estoy utilizando las pero bueno con las s las puedo puedo entrenar tranquilamente que se siente al estar dijéramos junto a miguel era esto full toda esta gente así ya veterana presión sí sí pues bueno tanto por los veteranos como por los jóvenes porque ya por ejemplo es una máquina pues como será uno una persona tener muy en cuenta en el futuro y bueno al final los estos los más veteranos pues tienen mucha sabiduría no mucho que compartir y bueno intentaremos aprender mucho de ellos pero claro está en aquellas carreras donde coincidamos pues intentar llegar delante de ellos oye te he dicho antes que bueno estamos rodeados aquí de 58 mil millones de zapatillas en la otra sala de mochilas de textil hay algo que tú echas en falta aquí en la marca salomon que dirías oye pues yo me gustaría que hicieran esta con alas o algo así pues casi casi sería eso no yo creo que en cuanto a materia al específico de trail salomon es la marca puntera no los seguramente los que más invierten en en desarrollar producto y bueno yo creo que les falta les falta poco yo no he hecho nada en falta pero seguro que los que están ahí echan algo en falta y el año que viene tendremos productos nuevos que pensábamos que no eran necesarios y los convertirán en necesario cgama es el app speed o sense of ground depende si está como ahora speed si está un poco más seco como el año pasado software bueno aritz pues nada suerte y que sea larga tu estancia aquí en el salomon team y esperamos que crucemos nuestros caminos vale y nos volvamos a ver pronto pronto seguro en un mes y poco nos veremos en cgama y bueno la no sé si será larga o no la pues esta aventura en salomon espero que larga pero bueno lo básico será disfrutar lo máximo posible e intentar aprender lo máximo pues aquí lo tenéis aritz egea el rookie de este año de salomon team gracias aritz